¡Lo estamos diciendo bien! ¡Oye, estamos grabando, eh! ¡Estamos grabando sin maltratarlo! ¡Sin maltratarlo! ¡Sin maltrato! ¡Sin maltrato! ¡Oye, sin maltrato! ¡Sin maltrato! ¡Sin maltrato! ¡Sin maltrato! ¡Sin maltrato! ¡Oye, estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! simplemente lleva todo y ya está no tiene que pagar y lleva todo y ya está llévatelo 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 y ya está no le peguen llévatelo llévatelo están ya está ya está ya está que lo lleve que lo lleve que lo lleve que lo lleve no se va a llevar a nadie félix esté tranquilo porque se me oye no pasa nada sin darles y maltratados no importa ¡Venga! la este año que se agradezco Gracias.